El director de Servicios Públicos de Guadalupe, Francisco Javier Soria, puntualizó que en la actualidad la cantidad de perros callejeros rebasa la posibilidad de atención que tiene el centro canino y felino del municipio. Resaltó que la estrategia es acudir solamente a los llamados directos de la ciudadanía. En realidad, nosotros estamos haciendo la labor ahorita en base a reportes. Los vecinos reportan cierta cantidad de perros o nos dicen que hay una calle donde hay un problema con este tipo de características y nosotros acudimos. La realidad es que ahorita no tenemos la capacidad para atender todos los perros de calle. La realidad es que hay muchos perros y nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta a menos de que nos los reporten. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo? Nos los reportan y vamos por ellos. Cada semana el centro de atención canino y felino recibe entre 10 y 15 llamados por perros callejeros. Este, reportes por semana estamos recibiendo alrededor de 10, 15, pero la cantidad de perros de calle, la Secretaría de Salud dice que son un similar a la cantidad de perros que tienen dueño o están domésticos, pero son más de 10 mil perros. Básicamente perros de calle, básicamente, que son perros que hacen o generan basura cuando la gente la deja en la calle y en segundo lugar, pues perros agresivos. El funcionario municipal hizo un llamado a la ciudadanía para no adquirir perros como mascotas a menos de que estén preparados. Se busca evitar que a las pocas semanas los abandonen. Que tomemos conciencia porque la gran cantidad de perros de la calle es producto de que le regalan la mascota al niño y después de dos, tres meses ya no están contentos con el perro y simplemente lo dejan en la calle. Entonces sería la toma de conciencia por un lado. Y dos, que nos hagan llegar los reportes porque es la única manera en la que nosotros podemos dar cuenta de lo que está sucediendo. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.